En un pueblo de los Montes de María En esta comunidad tenemos una costumbre muy bonita que es reconocida en toda la región El sabor a Isabel es de mi tierra, el sabor de la tradición El sabor a Isabel es de mi tierra Hoy estamos en la comunidad de Pueblo Nuevo y vamos a aprender a hacer el viñuelo en maíz De los viñuelos hay que pelar el maíz cortarlos, molerlos, prepararlos y echar la masa al sartén y hacer los viñuelos ¿Le gusta hacer viñuelos? Sí a mí sí me gusta hacer viñuelos, arepas ¿Por qué? Porque soy campesina, tengo que hacer viñuelos, arepas, mazamorra, natillas todo eso se hace de maíz ¿Y le gusta cultivar? Muy poco porque no tengo tierra donde es ¿Es feliz en el campo? Claro, soy más feliz en el campo que en la ciudad ¿Y cómo se hace de maíz? ¿Por qué? Porque en el campo uno siembra la mata ajen siembra el tomate siembra la mata de col siembra la mata de cebollín el orégano todo eso se siembra y uno lo vende bichuelas, todo eso ¿Y quién le enseñaste a esas cosas? Todo esto yo miré y aprendí mirando ya es que uno si no se pone a mirar para uno aprender nunca aprende las cosas Ahora vamos a echarle el ingrediente a pase los viñuelos y después echarlo en el sartén para fritarlo ¡Vamos! 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 Esperemos que les haya gustado nuestra historia el sabor de la tradición ¡El sabor y sabor es de mi tierra! ¡Chao! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!